Que no falte el padre, que no falte fiesta, que no falte el vacilo, hasta que amanezca el padre Que no falte fiesta, sin que vamos a mover el cuerpo, que nos pieza la cabeza Y que si se me acabó el dinero, si no por si yo lo tengo pelado Y que si soy un loco que quiero, aprovechar el tiempo que me han dado Me puede faltar la comida, la bebida, pero nunca estas ganas de bailar Me puede faltar todo en la vida, pero hay algo que si no me puede faltar Que no falte el padre, que no falte fiesta, que no falte el vacilo, hasta que amanezca el padre Que no falte fiesta, sin que vamos a mover el cuerpo, que nos pieza la cabeza Y que si yo soy un aventurero, en aventura todo lo he derrochado Y que si es que me encanta andar sin duero, y vivir la vida acelerado Me puede faltar la comida, la bebida, pero nunca estas ganas de bailar Me puede faltar todo en la vida, pero hay algo que si no me puede faltar Que no falte el padre, que no falte fiesta, que no falte el vacilo, hasta que amanezca el padre Que no falte fiesta, así que vamos a mover el cuerpo, los pies a la cabeza Todo el mundo con la mano arriba, mano arriba, mano arriba Arriba, su, 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 la mano, la palita de amaya Vamos a perder el control, vamos a subir el calor Pa' que se suelten todas las penas, pa' que si la cadera se desordenan Pa' que se ponga la rumba buena Que no me falten, que no me falten, ay dale move your body, dale muévete y no te me pare, que no se me acabe, que no me falten, que no me falten, que no me falten, que no me falten la rumba sabrosa, que no falten fiesta, que no falten vacilo. Hasta que amanezca, que no falten fiesta, así que vamos a mover el cuerpo, que no falten fiesta, que no falten vacilo, hasta que amanezca, que no falten fiesta, así que vamos a mover el cuerpo, que no se me acabe. Que no me falten, 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 que Gracias.